Muy buenas, bienvenidos a The Marcony Games y bienvenidos a Trunks Out Game Y vamos a comenzar, así que let's go Muy bien, ya estamos por aquí y empezamos a recoger nuestros objetos Tenemos aquí dos semillas de crecimiento extra rápido Vamos a recoger un pájaro carpintero, si no estoy mal Una regadera y un bote de pegamento Luego nos vamos a ir aquí abajo y vamos a hablar con este chico Hola chico, hola señor Tron ¿Cómo te llamas y cómo llegaste aquí? Me llamo Gael Minaya, soy de Perú y estoy aquí porque gané uno de los sorteos de Inca Games Vaya que bien, ¿y elegiste estar en mi juego? No señor, todo lo contrario, estoy aquí porque no me dieron la posibilidad de elegir el juego Eso no fue muy amable Por cierto, ese mandil blanco parece de científico Algo así, soy un especialista en robótica Robótica, muy interesante Casualmente debo conseguir fondos para poner mi empresa Gael Robotics Inc ¿Y se necesita mucho dinero para poner una empresa así? Pues sí, ese es el problema Es muy costoso pero no pierdo la fe de que alguien quiera invertir en mi proyecto Suerte Ok, bueno, ahora nos vamos a la derecha Esto lo ignoramos, nos vamos a la derecha Esto de aquí, tenemos aquí lo que es un taladro Se nos va a ver por aquí Vale, subimos Aquí recogemos lo que es esta banda elástica Muy bien, el taladro lo usamos en esta X Muy bien, una vez hecho eso empezamos a recoger lo demás Que serían estas botas saltarinas Y una peluca verde Muy bien, con eso ya podríamos regresar Vamos a irnos a la izquierda A la izquierda, arriba y arriba Aquí recogemos lo que es esto Es que un polvo, ok, y maquillaje Vale, una máscara de payaso Una jarra de refresco Y cuatro copas, si no estoy mal Sí, cuatro copas Muy bien, subimos Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente Sería venir Estas semillas, estas rápidas Colocarlas por aquí Colocarla Luego regarla Ok Vale, crecerá un árbol algo grande Bueno, bastante grande diría yo Ok Colocamos eso otra vez Y volvemos a regarlo Ok Se riega Perfecto Muy bien Va Vuelve a crecer otro árbol Y colocamos al pájaro carpintero Y va a taladrar Va a taladrar O va a picar Como quieran llamarlo El punto es que corta el árbol Volvemos a colocarlo en el árbol Vale A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, vale Con ocho Con ocho picotazos lo corta Muy bien Aquí colocamos el elástico Muy bien Y para que servirá Dirás Pues aquí teníamos la pista Prácticamente de lo que teníamos que hacer Entonces Eso nos servirá para lo siguiente Oh sorpresa Capitán América Tom Has llegado justo a tiempo Para recibir una lección Que nunca olvidarás Pues nosotros hacemos esto Vale Y Pow Ok Derrotamos al Capitán América Y aquí estaba la pista Vale Entonces tenemos este imán gigante Tenemos aquí una termita Luego tenemos aquí una piedra Y aquí sería el pegamento Muy bien Vale Entonces creo que ya podemos irnos a la izquierda Bajar Y aquí ponemos el imán El imán dirás ¿Para qué? Bueno Para lo que Para lo que vas a ver A continuación Pero antes Tienes que bajar Bajar Derecha Derecha Arriba Derecha Y aquí a la derecha Pues hay que tomar este gato Tomar esta Este Este Una paleta Mejor dicho de pintura Y aquí tenemos un somnífero Aquí Atas Y ahora sí Vamos a regresar Bajar Izquierda Izquierda Arriba Arriba Y aquí a la derecha Aquí colocaremos atas ¿Para qué? Para lo siguiente Vamos a recoger este cable ¿Vale? Y sucede lo siguiente Los tacos ninja Simulando las tortugas ninja El imán le quita sus armas Y Taz Se los va a comer Muy bien Gracias Taz Ya estás lleno Y pues te vas Taz Te vas Vale Muy bien Y ya tenemos ese cable Mismo cable que nos va a servir Más adelante Aquí vamos a irnos a la derecha Y tenemos Esta batería Y una peluca de tron Muy bien Eso nos va a servir para regresar Regresar Bajar Y Vamos a ver Aquí no Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí arriba Vale Ponemos el cable Aquí en este agujero Que habíamos hecho anteriormente Muy bien El pegamento Lo unimos con la batería Y esa la ponemos aquí De nuevo ¿Vale? Muy bien Se conectó Bajamos Izquierda Izquierda Arriba Y aquí a la derecha Muy bien Y tenemos a Batman Pero se va a electrocutar ¿Vale? Y pues ya En teoría lo vencimos ¿Vale? Vamos a tener el pincel La cervatana Y este ventilador Y oh sorpresa Podemos también tomar a Batman Ok Vamos a ir abajo Izquierda Mejor dicho Abajo A la derecha Y ahora sí Podemos tomar El muñeco de Jason Pero aparece Spiderman Entonces tenemos que Con el insecticida Muy bien Pero no basta Entonces el ventilador Y así Vamos a una araña Muy bien Y nos queda El muñeco de Jason Y Este Esta tapa De tacho de basura Una tapa de tacho de basura Vamos a la derecha Vamos más a la derecha Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a venir Intentar tomar esto Vale Nos ponemos esto Muy bien Bajamos Muy bien Hiciste que golpeara a KitKat Lo pagarás caro Le damos este muñeco A ella Te regalo este muñeco De Jason Alguien me dijo Que es tu personaje favorito Y bueno Imagino que lo es Y como es una niña Lo va a aceptar Siempre quise un muñeco De Jason Gracias Ok Y se va tranquila Y ya nos quedamos con esto Vamos a ir al lado izquierdo ¿Quién estará aquí arriba? Te preguntarás Pues ya con las antenas Es más que obvio Entonces vamos a colocar El recogedor aquí Y este gatito Aquí arriba Y vamos a hablarle A nada más y nada menos Ya verás Ya verás Oh Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Y Yo El chapulín colorado Y dime amigo ¿Cuál es tu emergencia? Y le decimos lo tercero Mi gatito se trepó hasta ese hueco Y no puede bajar Muy bien Le decimos eso Ese gatito necesita la ayuda del chapulín colorado Síganme los buenos Y entonces tenemos que estar preparados Y ponernos una máscara Asustarlo Y corre Y se golpea Muy bien Y tenemos el puño de Hulk El gato se puede quedar ahí Entonces con el puño de Hulk Vamos a regresar Regresar Subir 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 Irnos aquí a la derecha Y aquí a la derecha Llegamos a un cuadrilátero Vamos a subirnos Muy bien Y tomamos el traje del guasón Tenemos el puño activado Sale el Santos ¿Vale? Y Muy bien Y ahí sale Capulina A contar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro contó Pero ahí estuvo Qué movimientos más graciosos De Capulina Vale Y ya tenemos esto Vamos a ir aquí De izquierda Más izquierda Izquierda Bajar Creo que es aquí a la derecha Si no estoy mal Vamos a empezar a unir el traje De 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 Un terno morado Bueno Este Con ¿Dónde está lo demás? Esto Esto con esto Y ya tenemos El disfraz del guasón Prácticamente Vamos a ir a la derecha Más a la derecha No sé si es aquí donde lo puedo usar Bien Ya podemos usar el traje Del guasón ¿Para qué? Para lo siguiente Para esto Hola guasón ¿Qué te trae por aquí? Pensé que ya no querías Trabajar con nosotros Es verdad Hace tiempo que das golpes solo Ya no quieres trabajar en equipo Es que Es que La verdad He estado muy estresado últimamente Sí Pues seguro que andará saliendo Con Gatubela O alguna otra chica por ahí En fin Ni me interesa ya Ok Bueno Entonces le vamos a venir Y hacer una mezcla ¿Cómo? Espera, espera La mezcla va a ser así Somnífero Con esta jarra de refresco A ver Muy bien Y tenemos una jarra de refresco Con somnífero Se lo colocamos a las cuatro copas Y se las vamos a dar a ellos Muy bien Una vez Se sirva Vale Van a decir Propongo un brindis amigo ¿Y por qué brindaríamos? Tiene cinco segundos Para darnos un motivo Para brindar Entonces colocamos a Batman Aquí en la silla ¿Vale? Brindemos porque acabo de atrapar A nuestro archienemigo Número uno ¿Batman? Sí, cómo no Y yo soy el hombre araña No nos vengas con cuentos Guasón Llevas años intentando Atrapar al murciélago Y nunca has tenido éxito Sabía que dudarían de mí Por eso creo que deben Echar un vistazo a la silla Que está detrás de ustedes Es verdad Atrapó a Batman Eres lo máximo Guasón Retiro lo malo Que dije de Guasón Creo que volverás a ser Nuestro líder Después de todo Amigos Ahora sí ¿Podemos brindar? Claro Por el Guasón Nuestro nuevo líder Y brindan Y se quedan dormidos Ok Ya no necesitaré El disfraz de Guasón Ok Y Batman se despierta Muy bien No recuerdo nada ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estoy? Hola Batman ¿Quién eres tú? Soy un nuevo integrante De la Liga de la Justicia Así como no Ya quisieras tú ¿En serio? Pues no pareces un superhéroe Sino un villano Las apariencias engañan Mi querido amigo Si eches un vistazo Te darás cuenta Que acabo de derrotar A tres de tus villanos Más temibles Es verdad Ahora te creo Más bien Superman me dijo Que lo busques Urgentemente ¿Y dónde está Superman? En la Antártida Debes ir de inmediato Queda un poco lejos Pero ni modo Pero antes de irme ¿Cuál es tu nombre De superhéroe? Me dicen Trotman Vaya nombre Creo que podrías Escoger un mejor nombre Pero bueno Adiós Si yo también creo Que deberías escoger Un mejor nombre Pero bueno Vamos a tomar Este diamante De aquí A ver ya Una vez lo tomamos Vamos a regresar 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 Bajar Bajar Y darle diamante A él Hola chicos Estoy interesado En invertir En tu proyecto Para crear una empresa De robótica Mmm ¿De cuánto Estamos hablando? Pues Este diamante Vale como unos 100 millones de dólares Pues esa inversión Me ayudaría A poner una empresa De robótica Muy grande Y moderna Seguro que si Pero como soy Un hombre de negocios Antes de invertir En tu empresa De robótica Quisiera comprobar Si eres bueno Haciendo robots Soy muy bueno Entonces no tendrás Problemas en demostrármelo ¿Qué debo hacer? Veo que aquí hay Bastante chatarra robótica Si a partir de ellas Logras hacer un robot De mi tamaño Y con textura Que camine Y que se pueda Controlar remotamente Entonces me habrás Demostrado Que eres un buen Creador de robots Y te daré El diamante Para que pongas Tu empresa Eso será Pan comido Me tomará Tan solo unos minutos Ya regreso Muy bien Empieza a sacar chatarra Ok Veo que has sacado Varios componentes Pero necesitarás Herramientas Por supuesto Pero siempre Las llevo conmigo Me gusta tu estilo Chico Ok Muy bien Y va a empezar A construir ahí El robótico Vamos Y ya está Muy bien Ok Camina ¿Funciona? Si, si funciona Perfecto Intercambiamos Muy bien Ahora que tienes El diamante ¿Cuándo empezará La empresa? Recuerda que soy El accionista principal Bueno Eso si es cierto Como siempre Interesado por ahí Ok ¿De qué empresa Habla señor Trump? Y se va Se la hizo Y se la hizo A Trump Estos chicos De ahora Son demasiado Astutos Ok Y vamos a tomar El robot Que nos han hecho Ok Y lo tenemos Que mezclar Ok El pincel Con la paleta Y la paleta Y el pincel Con el robot Y creará el traje Y le ponemos La peluca Y ya tenemos Un robot De Donald Trump Vamos a la derecha A la derecha Arriba Y luego a la derecha Bueno Y ahora Ponemos el robot De Trump Por aquí Vamos Muy bien Y lo empezará A controlar Ir a la derecha ¿Para qué dirán ustedes? Para lo que van a ver ahorita Aparece Ella Hola señor Trump Llega justo a tiempo Eh Bueno Justo a tiempo para morir Dice ella Luego viene Y Se lo va a llevar Se lo va a llevar Y Para morir Ok Muy bien Donald Trump 1946 2017 Bueno Mi misión está cumplida Me voy Ok Pues se va a ir Adiós Bye bye Y ya podemos pasar Porque nos ha sustituido Y ojo 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 Aquí tenemos que agarrar Este De aquí Pero está muy oculto Como medio camuflajeado Vale Es un topo Topo que nos va a servir Aquí abajo Vale Tenemos aquí A Scarface Ya no recuerdo No 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 recuerdo muy bien Como se llama Pero es un asesino Vale Y lo vamos a poner aquí Abajo Vale Y va a ser un hoyo Vale Luego unimos la piedra Vale Piedra piedra piedrita Con la cerbatana Para venir Y despertar A los mexicanos Del otro lado del muro Jaja Que ironía ¿No? Vale Se despiertan Muy bien Y ahora pues Se van a acercar ¿Por qué nos despierta señor? ¿Qué se le ofrece? Verán amigos Necesito que me ayuden A cruzar el muro Aquí hay un loco peligroso Y por eso necesito escapar De acuerdo amigo ¿Cómo le ayudaremos? Verán Tengo una escalera Pero es un poco corta Por eso necesito Que ustedes tres Formen una torre humana Para que me agarren De los brazos Y me ayuden A trepar el muro Cuando escuchen Que les grito ¡Ayuda! Forman la torre Y Forman la torre humana Y me tiran De los brazos De acuerdo amigo Aunque sea Aunque esa voz Me parece familiar La he escuchado En algún sitio Muchas gracias De antemano Vale Ok Ahora lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Tomamos esto Y ¿Viene aquel? Lo ponemos aquí Vamos Vamos Subimos 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 Y ¡Ayuda! Jálame Jálame la termita Rápido ¡Uy! ¡Uy! Casi no lo logro Vale Perfecto Esta combinación Hay que hacerse rápido Si no uno pierde ¿Vale? Muchas gracias amigos Un momento Yo le conozco Usted es Donald Trump El que hizo este muro Es verdad Usted lo hizo Señores Señores Calma Ahora me he dado cuenta Que los muros No son tan buenos Como yo pensaba Prometo hacer algo Al respecto Con este muro Más le vale Señor Trump Si no Ahorita mismo Lo regresamos Al otro lado Para que se las Vea con el loco Asesino ese No por favor Prometo que cumpliré Mi palabra Esperamos que así sea Bueno Señor Trump Nosotros ya nos tenemos que ir Buena suerte Gracias amigos Y se van Ok Baja una televisión A ver que pasa Felicidades Trump Has logrado ganar Mi juego Espero que hayas aprendido La lección Si Si Ya entendí Me alegra oír eso Espero que ahora Trates con más respeto A tus semejantes De lo contrario Corres el riesgo De que te haga jugar otra vez Ahora puedes irte Aprovecharé para comer Comida mexicana Me han dicho Que es muy buena Y Sebatrón Ok Sebatrón Realmente te he visto Disfrutar este juego Fan de Inca Games Bueno Antes de irte Quiero decirte algo No te vayas a perder Obama In The Dark 4 Ni Gravity Falls South Game Porque Obama Deeped Y Mabel Realmente necesitarán Tu ayuda Ganar o perder Haz tu elección La 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 cápsula ¿No te vayas a perderlorado? цииro Ni evas a perder pero no te � PHOAQI No te dame ¿No te la patrón? Gracias.